Advertencia. El siguiente video está dirigido a un público mayor de 14 años. Entonces les invito a que en la caja de comentarios me dejen que les gustaría ver primero. Que a lo mejor DC Multiverse, Dragon Ball, cosas así, ¿vale? Entonces les lo dejo a ustedes día de su elección. Y una vez más, no se preocupen, esos videos serán subidos. Ahora sí que sí, ¡dentro video! Muy buenas a todos, YouTube. Aquí el Iperacón, comentando. Y pues bueno, mis queridos recolectores, siempre bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la review de la figura de acción de Batman Azrael. Así es, mis queridos recolectores, por fin lo tenemos aquí. ¡Pues bueno, acompáñenme! Y pues bueno, mis queridos amigos, ya estamos aquí. Y miren nada más que espectacular se ve. Como pueden apreciar, en esta ocasión nos acompañaron estas otras piezas del DC Multiverse. Pero bueno, el día de hoy, como pudieron ver, este personaje se ve increíble. Cabe mencionar que también salió, ¿vale? En su versión roja, que seguramente les pondré una imagen a este lado para que puedan apreciarla. Y pues bueno, la verdad está increíble. Y antes de pasar a ver, pues, al personaje, la revisión y todo eso, me gustaría mostrar las primeras, o mejor dicho, las principales características de este empaque para que ustedes puedan disfrutarlo. A este lado tenemos DC Multiverse. El nombre del personaje, Arraed Batman Armor. ¿Ok? Está increíble. Ahí tenemos entonces también el cómic al que pertenece, ¿vale? Curse of the White Knight. Y también les quiero comentar que se siente como con un poco de relieve. La verdad eso está increíble. Evidentemente tenemos en la parte frontal, pues, el vistazo al personaje junto con sus accesorios, que la verdad está increíble. Y cabe mencionar que, ¡guau! El Multiverso de Batman está creciendo bastante. Y espero compartirlo con ustedes lo antes posible. Cuenta con 22 puntos de articulación, ¿vale? Según las especificaciones de la caja a este lado, McFarlane Toys. Que la verdad está haciendo un trabajo increíble. Por la parte de atrás una ilustración del cómic, el cual se ve brutal. Me encantaría poder hacer un custom, ¿vale? A la espada para que se vea de esta manera. Pero bueno, y aquí tenemos a los demás miembros de la Wave. Que, por cierto, pronto estarán reseñados en el canal. Este de Batman, ¿vale? De la Tierra-1. Que sería Doomsday. Ya también ya está reseñado. Y al final del video les dejaré una lista de reproducción con todos los videos que tenemos hasta el momento de DC Multiverse. Así que, vamos a usar magia. ¡Bum! ¡Wow, wow, 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 wow! Ya estamos aquí. La verdad no puso mayor resistencia. Quiero mencionarles que no le saqué la tarjeta ni tampoco su base. Prácticamente le puse la de otra figura. Porque ahorita por cuestión de espacio no podemos exponerlas todas como me gustaría. Van a decir, oye, pero en la repisa donde tienes DC hay espacio. Sí, pero no. Ya está, pues, diseñado, ¿vale? Para otras piezas. Entonces, de momento la vamos a dejar en su empaque. Y es por eso que opté por no romperlo. Sino para mantenerlo lo mejor posible. Y bueno, quiero que observen esta espada. La verdad está increíble. Como pueden ver, el diseño es brutal. Tiene una aplicación de pintura muy, muy buena. Cabe mencionar que en esta ocasión, ¿vale? Sí se rifaron. Desde mi punto de vista, el esculpido es exquisito. Y la aplicación de pintura es bastante, bastante buena. No requiere muchísimo más. Es verdad que me hubiera encantado que le agregaran como el efecto de fuego, ¿no? Que tiene. Pero no me quejo, ¿vale? No, no, no me quejo. Está increíble. Miren nada más. Tiene muy buen tamaño desde mi punto de vista. Aunque es verdad que a lo mejor, pues, lo que sería el sable, ¿no? O sea, directamente la hoja. Lo hubieran hecho un pelín más largo. Pero no me quejo. Me encanta. Ahí tenemos esa especie como de cristo. Se ve increíble, ¿eh? Se ve, se ve increíble. Vamos a poner así. ¡Madre mía! Y pues bueno, vamos a volvérsela a poner. Y pues bueno, ahí lo tienen. La verdad, está increíble. Y antes de pasar a ver, pues, las principales características, puntos de articulación, me gustaría compartirles. Esta pertenece a la escala de las 7 pulgadas. Y mide aproximadamente, hasta el cuernito, los 18.5 centímetros. La verdad, está increíble. Y bueno, pues, antes de que lo vean en su máximo esplendor, me gustaría que vieran una comparativa con sus hermanos. ¿Cómo podrían ser? ¡Piu! Como pueden ver, así se vería junto a Batman Doomsday. Y junto a Batman, la verdad, yo considero que se ve supremamente bien. Tienen muy buen tamaño. Está, pues, a una buena escala con este Batman. Me atrevería a decir, incluso, pues, en la imagen. Miren, de hecho, se los voy a enseñar. Que leches, miren. Trae a Batman, ¿no? Así como que lo está dando su merecido. Entonces, la verdad, se van a ver increíbles los dos juntos. Así se vería junto a sus antecesores. La BAB de el Ninja. Que la verdad, está muy, muy bien. Como pueden ver, esta era de las piezas más altas, ¿no? De las Multiverse de Mattel. Pero, a reales superior. La verdad, a mí me gusta. No, no luce nada mal. Pues, pues, por acá tenemos, ¿no? El traje que crea. Simulando a la Hulkbuster, pero para detener a la Liga de la Justicia. Así que, bueno, considero que está increíble. Y, bueno, ahora sí que sí. Vamos a pasar a verlo junto a otras líneas. Como las Marvel. Las sostendremos aquí un poco. Para que no se vayan a caer. Pero, miren, aquí lo tenemos junto a Molten Man. La verdad, está increíble. Obviamente, es superior en escala. ¿Vale? Y aquí lo tenemos junto al simbiote de Venom. Que también queda bastante, bastante interesante. ¿No lo creen? Y, pues, bueno. Vamos a quitarlos. Y, por último, vamos a mostrarlo. Junto a estas increíbles piezas, ¿vale? De Dragon Stars. Como podría ser el buen Cell. De hecho, los pasamos enfrente. Porque, como pueden ver, están más peques. Y junto a Majin Buu. La verdad es que queda muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Y, bueno, les digo. Uno de estos días voy a tomar una foto. A todas las piezas así como mezcladas. Para que vean cómo se ve. Porque se ve increíble. Así que, ahora sí. Las hacemos a un ladito. Y, bueno. Vamos a acercar a este buen hombre. Para que se alcance a apreciar mejor. Dejemos que enfoque. Ahí está. Mira, miren, por favor. El gran detalle que tiene este personaje. Está increíble. El diseño me encanta. Guau, 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 guau. Se ve padrísimo. No me lo van a dejar mentir. Miren los ojos, por favor. Está increíble. Vean la armadura. Lo vamos a ir girando para que ustedes lo puedan apreciar. Ese dorado está increíble. El color negro se ve muy, muy bien. El esculpido está brutal. Es muy, muy soberbio. Miren por la parte de arriba. Estas escamas que salen como de la columna. Las garras, por favor. Es que esta pieza es, guau, de las mejores. Y me atrevo a decir que es de las mejores piezas que han sacado. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en la caja de comentarios si la quieren conseguir. Si ya la compraron, etcétera, etcétera. Y no se preocupen que las piezas que están atrás también tendrán su propia revisión en el canal. Espérenla. Y también para los amantes de Dragon Ball. En esta semana, el día miércoles, se viene una revisión de Dragon Stars. Aquí un poco de spam para los que han llegado hasta esta parte. Pues bueno, ustedes miren nada más. Guau. En el video se ve un poco más amarillo, pero esto es dorado. Como mostazota. Se ve increíble, la verdad. Así que lo ponemos por aquí. Y ahora sí que sí, quitamos esto. De hecho, lo voy a acercar. Vamos a ver los puntos de articulación de Batman. De Batman Azrael. Y bueno, tiene la rotación. Tiene la rotación completa. Pero este especie de cuello que le pusieron le impide un poco. Puede mirar hacia arriba hasta este punto. Hacia abajo tiene un rango superior. Y hacia los lados es casi nulo, pero sí tiene el punto de articulación. Tiene estas hombreras, ¿vale? Que se pueden subir un poco y bajar. No lo hagan mucho porque se pueden romper. Pero le ayuda para poder abrir un poco. Como pueden ver, tiene articulación de mariposa adentro del hombro, ¿vale? Y le da un buen rango de movimiento, pero por la propia hombrera estorba. Y la capa, como pueden ver, está un poco dividida, ¿vale? De esta parte. Tengan cuidado porque se puede tronar. Entonces, lo podemos subir hasta este punto. Bajarlo hasta aquí. Punto de articulación en el bíceps. Que como pueden ver, se viene con toda la articulación que tiene de mariposa. Punto de articulación aquí en los codos. Como pueden ver, es un solo punto. Llega hasta este lado. Está bastante bien, ¿ok? Me hubiera gustado un poco más de articulación. Porque este personaje, pues, es como un Batman. Pero bueno, tenemos aquí la rotación completa. Arriba y hacia abajo. Tienen que tener cuidado. Porque dependiendo de hacia dónde lo giren, va a estorbar o no. Los antebrazos. Tenemos la rotación completa. Bastante, bastante bien. Puede mirar hacia abajo, hacia arriba y rotarlo. Esto es excelente. Se le cayó la basecita, pero no importa. Puede abrirse de piernas hasta este punto. Dar patadas hasta este punto. Muy bien. Punto de articulación un poco limitado, ¿vale? Por el propio esculpido que tiene. Doble punto de articulación en la rodilla. Eso se agradece. Punto de articulación en el tobillo. Que le permite la rotación. Arriba y hacia abajo. Un poco hacia los lados. Dependiendo de hacia dónde derrotemos la bolita. Y punto de articulación en los piecitos, ¿vale? En la punta del pie. De su bota. La verdad está bastante, bastante bien. Cabe mencionar que sí. Yo siento que le falta un poco de articulación. Pero recordemos que es que el esculpido es muy bueno. O sea, ahí ya ustedes van a depender, mis queridos amigos. Yo en mi caso, como ahorita no lo puedo exponer como yo quisiera. Va a estar en su caja. Entonces, realmente no me molesta mucho la articulación. Y a pesar de que tengo varias figuras puestas o equilibras como si estuvieran peleando. Los DC Multiverse no. Los tengo más como por secciones. Entonces, bueno. Estos en plástico suave. Y pues nada más, mis queridos amigos. Esto fue la revisión de Batman Azrael. ¿Qué les parece si vamos a la madriguera para despedir el video? Mis queridos recolectores. Espero que les haya gustado el video. De ser así no olvides dejaros de un pedazo de una me gusta. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de ningún video que yo suba. Pedirles de favor que compartan el video. Para que completemos nuestro DC Multiverse. Y pues bueno. Un saludo. Un abrazo. Y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.